Bueno, que nada, feliz día. Gracias, gracias a los chicos. Yo no soy bombero, pero sí represento a esta hermosa institución y la verdad que para mí es el mejor día que tiene esta institución porque nosotros estamos donando nuestro tiempo por los bomberos y para los bomberos, y eso para mí es un gran día. Pocas instituciones debe haber más respetadas en Olavarría que bomberos, ¿no? Sí, por la forma, ellos, el voluntariado, y también arriesgan su vida cada vez que salen y ellos tienen que volver sanos y salvos. Hay una familia que los espera atrás siempre y nosotros necesitamos como institución, o sea, como consejo directivo siempre tenerlos con todo lo que necesitan, con buenos camiones, con buena ropa que se va a presentar mañana, 60 equipos nuevos de pie a cabeza con una inversión bastante importante para lo que es el cuartel y eso es, más allá de que quedan lindos vestidos, está bárbaro por el tema de la protección. Así que estamos haciendo desde el consejo un trabajo bastante amplio, bastante enfocado en que el bombero esté todos los días mejor y por sobre todas las cosas que también estén bien capacitados porque ahí es donde está el verdadero sacrificio que hacen ellos, salir a un servicio, salir a un siniestro y que estén a la actual circunstancia como están para volver sanos y salvos a casa. El sábado vamos a inaugurar, digamos, la forma de presentar ante la sociedad seis unidades que vinieron de Holanda y faltan tres más. O sea, estamos hablando de nueve unidades en la renovación de esta gestión de renovación, no de agregar más vehículos. O sea, nosotros teníamos vehículos hasta de 40 años que estaban en servicio, muy viejitos, cansados y la verdad que lo que vinieron, ya lo van a ver el sábado, es increíble, la verdad que otra tecnología y cambiamos, inclusive hasta la escalera que es año 88, trajimos una 2006 con otra tecnología, con la misma altura y eso está muy bueno. Todos los esfuerzos de todas las comisiones han sido muy valederos, pero estamos hablando de una adquisición histórica. Sí, yo creo que sí. La verdad que el Consejo Directivo estábamos muy enfocados en eso. Y yo creo que se venía arrastrando por ahí desde hace muchos años el poder cambiar las unidades y no se podía. Bueno, hoy podemos también un poquito tener otra visión y poder encarar esta cuestión que hacía falta. Y bueno, si Dios quiere, el pasado mañana vamos a hacer un gran acto donde vamos a firmar un convenio muy importante para la sociedad, la asociación y también para Olavarría y vamos a presentar la ropa y vamos a presentar los camiones y la verdad que va a haber ascenso y va a estar muy bueno. ¿Se puede adelantar algo del convenio? Es con una institución muy importante de Olavarría. ¿Solo ahí? Sí, ahí nos quedamos. El sábado vamos a hacer eso. Va a haber el recuerdo de un actor muy importante en las inundaciones, ¿no? Sí, correcto. Exactamente. En una de las autobombas. Sí, exactamente. El sábado lo vamos a saber bien. Bueno, felicidades y felicitaciones. No, gracias a vos por estar, por compartir y llevarle a la población lo que nosotros somos, lo que hacemos y también el Olavarriense es parte de todo esto. Acá yo no conozco al dueño de bomberos, don bombero no lo conozco. Así que somos todos bomberos hoy.